Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix. Hoy les vengo a mostrar un sencillo programita de Android que se llama Nivel y como lo indica su nombre, nos sirve para nivelar cosas, como si fuera un nivel físico de burbuja. He aquí como funciona. Este programita es muy fácil de usar y me parece también bastante útil. Como ven ahí se ve ya la burbuja moviéndose para un lado y para otro. Y antes de empezar a usarlo tenemos que calibrarlo con un nivel manual normal como este. Aunque funciona bien sin calibrar, pero es mejor darle su calibrada. No se necesita gran ciencia, nada más lo colocamos en un lugar que esté parejo, el nivel manual, y cuando la burbujita del nivel manual nos marque el centro, le damos al botoncito de calibrar que es este de aquí. Y ya es todo. Al darle ahí ya queda automáticamente calibrada la burbuja. Ya lo podemos utilizar en cualquier trabajo que lo necesitemos. Si esta superficie por ejemplo está muy desnivelada, miren ahí como quedó la burbuja hacia un lado. Ya si la voy moviendo se va centrando. También lo puedo utilizar en forma horizontal el teléfono pegado y nos sale un círculo con la burbuja en el centro. Y cuando está bien centrada la burbuja es que la superficie donde pongamos el teléfono está también bien nivelada. Pues son esas dos opciones las que me parecían más útiles. Trae otra opción que le llama visuales programita. Le pongo ahí y sale una especie de cuadrante geométrico. No se nota muy bien por la imagen que está atrás pero ahí se ven el par de líneas cruzadas. El eje X y el eje Y. Y los ángulos marcados con líneas negras. Y este visual nos sirve para dirigirlo hacia un objeto. Para saber que tan desnivelado está. Ahí le ponemos el cuadrante y ya vemos el grado de desnivel. Bueno si les gustó el video por favor darle like. También les dejo la liga a la Play Store donde pueden descargar el programita para Android. Y si pueden también compartirlo en sus redes sociales me ayudan bastante. Y suscríbanse al canal por favor. Hasta la vista.